Oye María Belén, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando a que Santa Claus me traiga mis regalos Oye, pero le escribiste la carta y al menos te portaste bien, ¿verdad? Sí, escribí mi carta, hasta la metí en el buzón Ay, entonces no te preocupes, ya vete a dormir, vas a ver que Santa te va a traer el regalo más tarde Pues aquí me voy a dormir a esperar a Santa y que me traiga mis regalos Ay, ok, como quieras, yo ya me voy 12 segundos después ¡Buenos días! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Adaneo, mira, María Belén está dormida ahí ¡No manches! ¡Déjala, voy a despertar! ¡María Belén! ¡María Belén! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Yo no soy Santa Claus! ¿Qué te pasa? ¡Santa Claus no existe! ¡No, María Belén! ¡No estés triste! ¡Santa Claus sí existe! Ya verás que te traerá tus regalos ¡Sí, te va a traer los regalos! ¡No pierda la esperanza! María Belén, recuerda que las cosas materiales no son lo más importante Si no, tenemos que agradecer que tenemos salud Y además que estamos rodeados de gente que nos quiere mucho ¿Y si Santa me trae carbón? Mira, si Santa te trae carbón, ¡hacemos una carnita asada! ¡Sí! Pero no te preocupes, te has portado muy bien y ya verás que Santa te va a traer algo ¡Ay, Ana Sob! ¡Se ven bien ricas estas galletas! ¡No agarren! ¡Tenemos que esperar a Ángela! Pero si está dormida Sí, dice María Belén que está dormida Pues entonces vamos allá para compartirla con ella ¡Ah, ok! ¡Vamos! ¡Ándale, vámonos, vámonos! ¡Córrele, María Belén! ¡Vamos! ¡No se callan, no se callan! ¡Ay! ¡Yo quiero galletas! ¡Galletas! 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 ¡Las chicas! ¡Hola! ¡Miren, chicas, aquí está Ángela! ¡Hola, Ángela! ¡Ah, qué ricas galletas! ¡Ay, yo también quiero una! ¡Están deliciosas! ¡Mmm! ¡Chicas, se me olvidó el cuernito allá en el pino! ¡Ahorita vengo! ¡Pero no te tardes porque ya casi se acaban las galletas, María Belén! ¡Y yo me las voy a comer! ¡Ah! ¡Que se le quedó el cuernito! ¡Ay, no! ¡Tú cuándo! ¡Vamos a comérnoslas! ¡Oigan, ya se acabaron! ¡Te comparto! ¡Ven, mira! ¡Ay, qué asco! ¡Oigan, escucharon el grito de María Belén! ¿Qué estará pasando? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Los regalos llegaron, chicos! ¡Corran, vengan! ¡Los regalos! ¡Les dije, les dije que Santa no se iba a olvidar y les iba a traer los regalos! ¿Están listos? ¡Sí! Ok, un, dos, tres. ¡Gracias, Santa, por los regalos que nos trajiste! ¡Te prometemos que el próximo año nos portaremos mejor! ¡Sí! ¡Ahora sí vamos a abrir los regalos! ¡Es mío! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Oigan, pero cada regalo trae nuestro nombre! ¡Miren, aquí dice María Belén! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! Yo voy a agarrar los regalos y se los voy entregando y ustedes lo van abriendo, ¿ok? ¡Sí! Bueno, vamos a empezar con este que es de María Belén. ¡Ya, María Belén, ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! A ver, ábrelo, ¿qué es? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué es? A ver. ¡La blusa de México! ¡Es de la selección mexicana! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡A ver que la muestre! ¡Que se levante! ¡Que se levante para verla! ¡Bravo! ¡Gracias a Santa! ¡Gracias a Santa! ¡A ver! ¡Aquí dice que es para Ángela! ¡A ver, Ángela! ¡Vamos a ver qué le dieron a Ángela! ¡A ver! ¡Es un súper aesthetic! ¡Súper aesthetic! ¿Qué más, Ángela? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡A ver! ¡El sueno de los ángeles! También es aesthetic. ¡A aesthetic! ¡Wooow! ¡Órale, Ángela! ¡Pura ropa! ¡Wooow! ¡Ah! ¡Está bien aesthetic! ¿Me lo puedo poner? ¡Póndelo! ¡Póndelo! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Wooow! ¡Está muy chido! ¡Bravo! ¡Vamos a abrir el siguiente regalo! ¿Ok? ¡A ver este, este! ¡Anazoo! ¡Wooow! ¡Está bien grandote! ¡Ya sí! Santa Claus te quiere mucho, Anasof. Vamos a ver qué le dieron a Anasof. A ver, Anasof. ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Qué es Anasof? Es una secadora, una plancha y un cepillo. ¡Wooow! ¿Para su pelena? ¡Para su pelazo! ¡Wooow! ¡Qué envidia, Anasof! ¡Anazof, te puedo robar uno! ¡Te los puedo prestar! ¡Aaah! ¡Está padrísimo, Anasof! ¡Sí, me gustó mucho! ¡Gracias, Santa! ¡Wooow! ¡Sí, es para mí! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡No! ¡Para que andes igual que María Belén! ¡Bien pifes! ¡Mira, María Belén! ¡Vamos a andar bien a Astérix! ¡Me la voy a poner! ¡Sí! ¡Wooow! ¡Te quedó muy bien! ¡Wooow! ¡Es un pifes! ¡Me queda excelente! ¡Y me gusta mucho la de España! ¡Aquí viene otra cosa! ¡Miren! ¡Wooow! ¡Muchas gracias, Santa! ¡Ay, voy a guardar el regalo otra vez aquí! Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar ¿Quién sigue? ¡Este dice que es para Tinker! ¡Déjale, hablo a Tinker! ¡Márcale, márcale! ¡Dile que venga! ¡Oye, Tinker! ¡Llegó Santa! ¿Puedes venir? ¡Dile que le apure! ¡Pero apúrale! ¡Órrele! ¡Órale! ¡Ahí viene! Bueno, vamos a esperarla 12 segundos después Oigan, como que ya se tardó mucho Tinker ¡Ya se tardó bastante! ¡Hola, ya, ya! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Por qué te tardaste tanto? No, hombre, me quedé bien dormida Bueno, mira Aquí está el regalo que te trajo, Santa ¡Ábrelo rápido, Tinker! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Tinker! 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 A ver, que lo saque ¡Wooow! ¡Wooow! ¡No, Tinker! ¿Quién sabe? ¡Wooow! ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Vamos a ver qué más, Tinker! ¡Wooow! 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 ¡Es que te portaste bien este año! ¡Felicidades, Tinker! ¿Te vas a quedar con nosotros? Me tengo que ir porque me está esperando mi novio ¿Tu novio? ¡Wooow! O sea que nada más viniste por el regalo Pues sí, yo me voy ¡Ay no, Tinker! ¡A ver, no, Tinker! ¡A ver, A ver! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡María Belén! ¡Wooow! ¡A ver, María Belén! ¡A ver, María Belén! Oye, a ti Santa te quiere mucho ¡A ver, María Belén! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué es, qué es? No ¿Qué es eso? Es la de... ¿Cómo se llama? ¿La de Barcelona? ¿La del Barcelona? ¡Está muy padre! ¡Qué fife! ¡Fife! ¡Fife por siempre! María Elena es súper fife ¡Ángela! A ver, Ángela, ¿por qué a ustedes les traen muchos? Yo, es que ya me porté muy bien Ya sabemos que te portaste bien A ver, Ángela, ¿qué te trajo? ¿Son puros...? ¿Qué? ¿Son cremas o qué? ¡Son cremas! ¡Wow! Son para mi skin care ¡Wow! ¿Son productos de belleza? ¡Sí! Para la niña aesthetic Para mi hermosa cara Para que se vea bien, aesthetic ¡Asthetic! ¡Asthetic! Para que me vea bonita, como ya lo estoy ¡Gracias, Santa! Vamos a abrir este regalo que dice Adaneo ¡Woo! Parece como bolsa del pan ¡Woo! ¡Es un termo de la coca! Aquí voy a poder poner cafecito Oye, está muy padre Sí, mira, hasta traigo un tubito ¡Wow! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Gracias, Santa! Bueno, este es de Anasuf ¡Wow! A ver, Anasuf ¡Ay, está duro! ¡Rápido, Anasuf! ¿Qué es, Anasuf? ¡Ay, qué bonito! ¡Oye, está bien bonito! ¿Y el popote? No trae popote Sí, acá está ¡Ay, no, sí trae popote! ¡Oye, qué bonito! ¡Maria Belén! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A ver, vamos a ver, María Belén ¡No! ¡Ábrelo! ¡No! ¿Qué es? ¡Oh! ¡No! ¡Para jugar Free Fire! ¡Oh! ¡Ay, está bien chida, María Belén! ¡Wow! ¡Gracias, Santa! ¡Ay, qué padre, María Belén! ¡Está bien chida! Voy a jugar Free Fire ¡Ángel, aquí está otro para ti! ¡Sí! ¡Wow! ¡Vamos a ver, Ángela! ¡Ay, no puedo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya lo rompiste! ¡I'm sorry! ¡A ver, Ángela! ¡Está bien dura! ¡Dale, Ángela! ¡Ya rómpelo! ¡Ya rómpelo! ¡Ya ni modo! ¡Wow! ¡Otra vez, Twin! ¡Vamos a tener tres termos! ¡Para que te tomes tu chocomil! ¡Wow! ¡Ahora ya todos tenemos termos! ¡Todos! ¡Ah! ¡Falta María Belén! Pero yo tengo uno de popi ¡Ah, sí! ¡Tiene un termo de popi! ¡Oigan! ¡Aquí hay otro! ¡Pero dice! ¡Mi amiga la kawaii! ¡Ah! ¡Pues es mi amiga! ¡Dije, le llamo! ¡Pero cuál! ¡Ah! ¡La del pelo largo! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ven! ¡Dile que venga por el regalo rápido! ¡Ven por el regalo rápido! ¡Que Santa Claus le trajo un regalo! ¿Qué te dijo? ¡Cuéntanos el chiste! ¡Dile que ya viene para acá! ¡Bueno, vamos a esperarla! ¡Ay! ¡12 segundos después! ¡Ya se tardó un montón! ¡Ahí viene! ¡Ya viene! ¡Ay! ¡Ya llegó tu amiga la kawaii! ¡Ah, mi hija! ¡Oh, hi, Oni-chan! ¡Oh, hi, Oni-chan! ¡Ay! ¡No, qué cringe! ¡Oni-chan! ¡Pero ya no digas Ohio, Oni-chan! ¡Oni-chan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, me piqué! ¡Oni-chan! ¡Wow! ¡A ver qué es! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué más! ¡Ay, un pantalón! ¡A ver! ¡Wow! ¡Que diga Ohio! ¡Oh, hi, Oni-chan! ¡Oni-chan! ¡Oh, hi, Oni-chan! ¡Oye! ¿Te puedes quedar con nosotros un rato? ¡No! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ay! ¡Gracias, Santa! ¡Ay, adiós! ¡Oh, hi, Oni-chan! ¡Oh, hi, Oni-chan! ¡Todavía falta uno aquí! ¡Wow! ¡Y ya con este se acaba! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Dice que es de María Belén! ¡A ver, María Belén! ¡Wow! ¡No! ¿Qué es? ¡Sácalo! ¡Wow! ¡Es el balón del mundial! ¡El balón del mundial! ¡Sí! ¡Me lo regalas! ¡No! ¡Ay! ¡Yo quiero jugar también! ¡Que no llores! ¡No! ¡Quieres llorar! ¡Gracias, Santa! ¡Wow! ¡No! Mis regalos estaban bien chidos! ¡Gracias, Santa! ¡La neta, a mí también me encantaron! ¡Sí, la verdad, este año sí se la rifó! ¡Estuvieron padrísimos! ¡La Netflix! ¡Me encantaron! ¡Muchas gracias a todos por su apoyo en el canal! ¡Estamos muy contentos de leer todos los días sus mensajes y sus buenos deseos! Así como nosotros estamos pasando esta Navidad, esperemos que ustedes también en sus casas la pasen increíble al lado de sus seres queridos. Recuerden que lo más importante en estas fechas es compartir momentos llenos de alegría y felicidad con su familia. Espero que este año se hayan divertido con mis locuras y mis travesuras. Y aunque ustedes hagan cosas que me dan cringe, los quiero mucho. El equipo de Adaneo Oficial les desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, Adaneo ya se fue, yo ya me voy. Bueno, vámonos. ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? Es que Santa nos trajo regalos. ¿Y a mí me trajo uno? Es que ya no hay nada debajo del árbol. Pero no te preocupes. Es verdad, ya no hay ningún regalo para mí. Mira, no te preocupes, yo te puedo regalar. ¿Esta crema? Yo te regalo el valor. Y yo te puedo regalar mi vaso, al cabo que no lo voy a usar. No, chicas, no se preocupen. Está bien. Yo así estoy bien. Ustedes disfruten de sus regalos. ¿Segura, Mario Belén? Estoy segura. Bueno, nos vemos. Vamos, chicas, disfruten. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tal vez no me porté bien este año, por eso Santa no me trajo mi regalo. Pero bueno, así estoy bien como quiera. Mira, el próximo año me voy a portar mejor. Ya me voy a ir a mi casa porque mi mamá me ha de estar esperando. ¡Un regalo! ¡No manches! Santa sí me trajo un regalo, miren. ¡Es un nuevo gorrito! ¡Miren! ¡Y una mochila nueva! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! ¡Muchas gracias, Santa! ¡Le voy a decir a mis amigas para que los vean! ¡Muchas gracias, Santa! Gracias.